Asa de Noches Pa Roja El verdadero sabor del pollo asado en Andalucía Ofrece desayunos, almuerzo ejecutivo, bandeja especial, pollo asado y apanado, 100% al carbón Horario de atención de 8am a 8pm Encuéntranos en la carrera quinta número 1406 Barrio del Centro Contáctanos al 320-893-3245 Pollo pa' llevar pa' comer y no cocinar Asa de Noches Pa Roja ¡Te espera!